Bueno, pues a todos, primero en su video de Ircremoro, pues en esta ocasión como extrañamiento, pues estamos en un nuevo video de Minecraft O bueno, al menos eso piensen ustedes, ya que este video es más especial Madre mía, compañeros Pues, como ven, estoy aquí en mi página de YouTube, ¿ok? Estoy aquí en mi página de YouTube, la página principal Ya que, pues, como ven los primeros videos, dice que llevo dos años, ¿ok? Que llevo dos años subiendo videos, este, mi video más antiguo es de hace dos años Este, el más viejo, el más, 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 más viejo Como pueden ver aquí, es de el 7 de abril, gente Pero bueno, gente, que llevamos tres años en YouTube, más que nada en dos días Eh, bueno, ya en dos días, en un solo día, porque ya prácticamente ya es 6 de abril En un día cumplo dos años en YouTube Y, pues, este video lo estarán viendo ese día, ¿no? Ese día que ya cumplo dos años en YouTube Y, pues, como ven, lo vamos a ver, ok, amigos míos De mi corazón Ya que, pues, este video lo hice con Windows Movie Maker No sé si alguno de ustedes sepa lo que es eso Bueno, yo creo que sí, la mayoría, porque Ese es el programa editor más básico de Windows Si no me equivoco, creo que hay otros, este, programas más básicos Pero yo creo que el más básico y más novedoso Actualmente yo creo que es el Windows Movie Maker, ¿no? Que ya viene con la computadora y eso Pero bueno, aquí pueden ver Esto que ven de fondo, yo lo descargué de un, de Un, este, un tutorial que venía para hacer intras y cosas así Pero estaba muy feo Bueno, aquí pueden ver que Que todo eso, pues, es puesto con el mismo programa de Windows Movie Maker Aquí se le ven las barras negras Realmente no pude quitar eso de ninguna forma Y, bueno, esa imagen yo la tomé O sea, todas las imágenes que van a ver Yo las tomé, pero bueno, no todas, ¿eh? Ahorita van a ver por qué Eso yo, me acuerdo que eso me costó Me tardé como medio hora haciendo eso, men, te los juro Eso me costó muchísimo hacerlo, ¿eh? Aunque estaba todo feo y todo chueco, men Pero me costó, me tardé mi tiempo Haciendo eso, ¿eh? De verdad O sea, esa canción nunca se me va a olvidar, men Porque fue la primera canción que Que utilicé para mi primer video La primera canción casi que Utilicé aquí en YouTube Wow, no me digas No me digas que es un canal de Minecraft, ¿eh? Por favor, porque Si no me dices No me doy cuenta, Super Recans Si no me dices que es de Minecraft No me doy cuenta, carnal, ¿eh? De verdad Esa foto yo Esa foto creo que Esa yo también la tomé O Descargó un mapa O si no, me la robé O sea No, esa sí creo que sí me la No, esa también la tomé yo En una partida de Skywars Que gané Que grabé, de hecho Creo No, es No, sí la tomé yo Una de 8 días por su atención Y no sé qué Y aquí se acaba el video Pero bueno, gente Más que nada es darle las gracias Por estos 3 años Que me han estado acompañando Eh, no sé si puede haber mis suscriptores más antiguos Pero creo que no Pero igual yo sé que Pues gente que siempre me estuvo apoyando Fue Tabagui Este Muchas más personas Este, Sangrix Y gente que ya no me apoya Un saludo también a Sea Games Y a Joma Que también fueron amigos Muy activos Pero pues Este, más que nada Muchísimas gracias Los que me siguen apoyando Día a día Eh, a Camila A Uricato A Elrare A Gael A Yus Andres Que esos son los que le dieron retweet al último video Pero realmente hay muchísima más gente Que me apoya día a día Eh, hay más de 500 personas Hay veces que hay 500 personas Que viven mis videos 900, 1000 Depende, ¿no? Depende Últimamente no ha ido tan bien Este, bueno Sí ha ido bastante bien Pero hay veces que falla la feed Y pues mi video no se le envía a la gente Y pues tiene menos visitas Y eso Pero pues todo es relativo Más que nada Yo creo que estamos bien Estamos dándole Duro al canal Y pues está bien Está bien Nosotros seguimos dándole Dándole cañita Cañita a tope Eh, pero bueno compañeros Este, más que nada eso Aquí pueden ver que otro de mis videos Que Pues el tercer video más visto de mi canal O sea, porque realmente De los videos que más han visto en mi canal No son muchos, menos sea Es este Del texture pack El del blue and white Que ese video me dio muchísimos Suscriptores También este Del día que llegué a master Pero de ahí en fuera Casi ninguno O sea, los de los texture packs Pues es normal Que tengan más visitas Un texture pack Pero men Este video de Cómo hacer crecer un roblo oscuro Que realmente Es una calidad muy mala Y realmente este video Lo grabé muy Muy improvisado Men Porque yo tenía una serie Que miran Ahorita les voy a mostrar Y comenten Si les gusta este tipo de videos O no les gusta La neta Si no les gusta Por favor Comentenmelo No me gustan estos tipos de videos Recans La verdad Me aburro De estar viendo tu vida O me aburro De estar viendo otros videos Yo quiero ver un video Este Porque quiero verte jugar No porque quiero verte otros videos Pero bueno Ustedes comenten lo que piensan O si les gusta Pues comentenlo también Pero bueno Como ven Este video Este lo grabé Por una serie Que tengo O que más bien tenía Creo que de hecho Yo borré la lista de reproducción Pero bueno La serie era de tutoriales Y voy a poner aquí Tutorial Tutorial Y tienen que aparecer Varios tutoriales Porque así era mi serie Tutorial Este Uso de los minerales En minecraft También tiene bastantes visitas Tutorial Mesa de encantamientos Aquí ven Este Tutorial Nieve infinita Tutorial Álbor Álbor De zetas Sin miselio Es que me trabo mucho Como plantar árboles En minecraft Que también tiene visitas Este Como crafte Una manzana dorada También Este tutorial De generador De obsidiana Y pues Todos los animales De minecraft También era como Un tipo Review Que yo hacía Y eso Y aquí pueden ver Que tenía muchos Tutoriales De este tipo Pero este Es el único Que triunfó Este es La ovejita negra Que triunfó De verdad Bueno En este video Pues les enseño Más que nada No sé si hay Alguien que esté Viendo el video Que no sepa Cómo hacer Crecer un roble oscuro Pero realmente Ya son cosas Que ya casi Nadie utiliza En survival Este tutorial Yo lo hice Porque en ese tiempo Estaba muy de moda El skyblock Y en el skyblock Si se ocupaba Este tipo de cosas Este Y tenías que poner Cuatro Me acuerdo Miren Cuatro de esos Para que creciera Un árbol De estos Súper gruesos Pero bueno Más que nada Era eso gente El tutorial Y eso Más que nada Les quería enseñar Pues que ya Llevamos tres años Este Y que O sea Llevo muchísimos Videos subidos Este En el canal Llevo Más de Creo que Cuatrocientos O trescientos Videos No me acuerdo Pero bueno Miren Aquí está toda Mi historia Hay muchos videos Que los tengo En privado Como Super smash Bros De minecraft Tutoriales Olimpocraft Bow Spliffman No sé No sé Por qué Hay unos videos Bueno Ahí Promo De canales Skyblog Y realmente Casi nadie Veo mis videos Como ven Tenía Sesenta Vistas Ciento Cuarenta Cien Setenta Ochenta O sea No No veía Mucha gente En mis videos Pero yo Me divertía Mucho La verdad Que Fue una etapa Muy chida De mi canal Porque me divertía Muchísimo Grabando Los videos Pero bueno Aquí pueden ver Que llevo Cuatrocientos Cincuenta Videos Bastante Pero bueno Gente Yo creo que Más que nada Fue eso El video Yo espero que Que les haya gustado Bastante Y que les haya agradado Este tipo de videos Que son tipo Son videos Que no suelo hacer Porque la verdad Es que Me la juego bastante Siendo mi canal De minecraft Y yo Pues haciendo como Que un video Viendo otros De mis videos Como que reaccionando A mis videos Antiguos O así Pues la verdad Es que son cosas Que no suelo hacer Mucho Pero yo Pues espero que Las apoyen Vamos a intentar Llegar a 120 Superlikes En este video Darle mucho amor Para seguir Trayendo videos Para ustedes Compañeros De verdad Muchas gracias Por esos 3 años Aquí en YouTube Y vamos a seguir Este Creciendo Y Y dándole A tope Al canal Gente Pero bueno Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós Bye Chau Bye 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 Chau 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 Pau Chau 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 Chau